Brilla el agua, en el empedrado, pasan los carros, pisan la línea, empujan de al lado. Es una luna en el horizonte, cambia de estado, empuja las aguas, en el verano. Y a nadie le importa un carajo, y a nadie le importa un carajo, y a nadie le importa un carajo, y a nadie le importa un carajo. El mundo se parte en mil pedazos Se secan las tierras, vienden con sus guerras por todos lados Y a nadie le importa un carajo 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 Más de lo mismo En el diario Pierden su tiempo soñando vivieras en el mercado Y a nadie le importa un carajo 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 Y a nadie le importa un carajo